Hola chicos, vamos a descubrir qué son las actividades económicas, ¿de acuerdo? Vamos a leer para empezar. Denominamos actividades económicas al conjunto de acciones realizadas por los seres humanos para satisfacer sus necesidades mediante la producción y el intercambio de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Bienes, mercancías como la ropa y servicios como educación, transportes, Entonces, producir e intercambiar estos bienes es lo que nosotros denominamos como actividades económicas. Podemos clasificar las actividades económicas en tres tipos. En primer lugar, producción. Elaboramos o fabricamos los bienes. Distribución. Hacemos llegar esos bienes hacia las personas, hacia los consumidores. Este proceso se llama comercialización. Y finalmente, el consumo o uso de esos bienes y servicios. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Pues bien, un consumo excesivo es el consumismo, cuando gastamos más cosas de las que necesitamos. Que seguro que alguna vez te ha pasado, ¿verdad? O que quieres alguna cosa que nos hacía falta. Las actividades económicas también las podemos dividir en tres sectores. Sector primario, extraen directamente de la naturaleza materias primas. Sector secundario, transforman esas materias primas en productos elaborados. Y sector terciario o de servicios, que se encargan de ayudar a personas, satisfacen necesidades de población. Por ejemplo, comunicaciones, espectáculos, transporte... De todas formas, sobre los sectores hablaremos más detenidamente en otro vídeo. Repasamos. Las actividades económicas se clasifican en tres sectores. Primario, extraen de la naturaleza las materias primas. Secundario, las transforman. Y terciario, o sector de servicios. Hoy en día, también empezamos a hablar de un sector cuaternario. Que son servicios intelectuales. Como puede ser investigación, puede ser innovación. Que antes eran parte del terciario, pero que cada vez empiezan a tener más y más importancia. ¡Hasta pronto!